Mi fuerza nos da para volver a comenzar Amo esta tierra donde nací, soy colombiano hasta morir En tiempos buenos hay tiempos malos, por lo que amo me quedaré Amo esta muy bonito, soy un regalo del amor de Dios Amo esta tierra donde nací, soy colombiano hasta morir En tiempos buenos hay tiempos malos, por lo que amo me quedaré aquí Por lo que amo me quedaré aquí